10 cosas que tenés que saber si te paran en la calle 1. Tenés derecho a transitar libremente y a no ser privado de tu libertad, pero es importante que siempre lleves tu DNI con vos. 2. La policía solo puede pedirte que muestres el DNI en los casos en los que haya sospechas fundadas sobre la comisión de un delito. 3. Esa sospecha nunca puede vincularse con tu situación social, edad, rasgos étnicos o identidad de género. 4. Te pueden demorar para averiguar tu identidad solo cuando exista una sospecha fundada y no tengas identificación. 5. Pasadas las 10 horas, deben liberarte, hayan o no constatado tu identidad. 6. En estos casos, no te pueden alojar en una celda, ni tampoco con personas detenidas por haber cometido un delito. 7. Si te paran por control, la policía no puede retenerte del DNI. 8. No te pueden sacar fotos ni exhibirte ante otras personas. 9. No te pueden esposar. 10. Si tenés menos de 18 años, la policía solo te puede detener si estás cometiendo un delito y debe informar de manera inmediata a un familiar o personas de tu confianza. 10. Las fiscalías y juzgados de todo el país tienen la obligación de recibir las denuncias en el mismo momento en que se realizan. 11. Además, en las siguientes dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, podés realizar una denuncia y recibir asistencia y acompañamiento. 11. Procubin, Procuraduría de Violencia Institucional. 12. DOVIC, Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. 12. Atajos, Agencias Territoriales del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad. 13. Si algo de esto te pasó y alguno de tus derechos fue vulnerado, tu denuncia es importante. 15. Gracias por訪 dar un libertad. 16. La Ciudad de Acompañamiento. 16. La Ciudad de Acompañamiento. 0-ESионal Dev Idul Anuncia. 61. La Ciudad deilleurs. 18. Uda Mistrainer. 21. La Coca-Fi de Lucca. 69. La Ciudad de developing Esla sticking al calor de comprar